Chita ya chonguay no chiri, usi yeta unichichiri, chichiri como mañana kiekari Chita ya chonguay no chiri, usi yeta unichichiri, chichiri como mañana kiekari Okumira, opogio, 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 opogio Motanzuru, mataboriaga chuchu kanegon si pie kaira Motanzuru, nao chirechime se tebuna chita ya chonguay Motanzuru, mataboriaga chuchu kanegon si pie kaira Motanzuru, nao chirechime se tebuna chita ya chonguay De gotaboriaga, de gotaboriaga chuchu kago baba De gotaboriaga, de gotaboriaga, de gotaboriaga, de gotaboriaga kerelo kia gota Motanzuru ai enganyo karuete, evaban kieko kariete Que chuchuca nena lindete Que sumuquea en arrozete Uyay govaba cumbe no quiero este Y van no y mohga quembete Ense yo un sifio gacolete